Mirá, el tema de automovilismo hace 27 años que estoy que arranqué con el tema del rally anteriormente hacía regularidad y bueno, hoy nos tocó el evento acá en Salto así que todos lo disfrutamos de fin de semana Algo esperado por casi 3 décadas sin actividad primero cuando te enterás de la posibilidad imagino que también te entusiasmaste con correr ante los tuyos, ante los salteños Claro, imaginate, hacía 25 años que no había una fecha de rally nacional acá en Salto y tuvimos que hacer todo de cero la organización que trabajó la verdad que mucha gente involucrada desde el CTM, la Intendencia, el SAC mucha gente, mucha gente pero todos hincharon parejo para que saliera el evento justo el tema del mal tiempo fue que jugó una pasada medio más o menos ahí que hubo un camino que lo cortaron a la mitad después el superplane del autódromo medio como que estaba mojado y se formó huellones pero en definitiva el público se agolpó igual viernes a la noche estaba lleno sábado de tarde otra vez de nuevo y después sábado en los caminos y domingo había mucha gente en Parque del Lago por lo general, en la Costanera mucha gente Gustavo, te asombró la cantidad de gente que acompañó ¿es por la novedad o sentís que hay un público cautivo de a quién más para acompañar? yo pienso que fue interesante ver mucha gente hubo gente o sea, no se esperaba que se moviera tanta gente se movió mucha gente la gente le interesa el automovilismo se ve que estaba muy quieto esto acá y ahora, aunque él saque sigue moviendo los autos de pista que tiene un grupo formado pero no así de rally o sea que bueno, ahora apareció Minervini que está haciendo las primeras armas que justo se le rompió los motores que no pudo correr pero en definitiva digo, es otra tripulación que se va a integrar al rally seguramente va a seguir corriendo y bueno, bienvenido a todos aquellos que puedan probar esta disciplina que es muy buena la verdad que es diferente a la pista